El torero Julio Aparicio, que el viernes sufrió una aparatosa acogida mientras toreaba en la Plaza de las Ventas en la Feria de San Isidro, ha sido trasladado de nuevo al Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario 12 de Octubre por una complicación en la evolución de su lesión. El torero, que se encuentra estable y sedado y con pronóstico grave, presenta una insuficiencia respiratoria aguda por lo que está intubado y requiere ventilación. El diestro se encuentra ingresado después de que el viernes un toro de la ganadería Juan Pedro Domecq le corneara en el cuello causándole una herida por hasta de toro con entrada por región cervical anterior y penetración en cavidad oral produciendo fractura en maxilar superior. Por ello se le practicó una traqueotomía arreglada y se le repararon las estructuras afectadas sin presentar complicaciones quirúrgicas inmediatas. De hecho, esta semana ya había sido trasladado a planta.